Y es el momento de conectar con la casa de Gran Pringao para ver cómo están los concursantes. A dos días de saber quién es el ganador. Pues cómo van a estar, el Mirriao y el Mentiroso enrollándose y Almodóvar pues esperando a que acabe ese calvario de una vez. Ya lo sé, Ángel, pero mejor que lo digan ellos, ¿no? Lo digan ellos, si quieres. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, gafas! Me pillamos sin gafas hoy, señora Almodóvar. ¡Hola, gafas! ¿Cómo estáis? ¡Hola, rubia de España! ¿Le dolen los ojos, señora Almodóvar o qué? Así está mejor. Oye, ¿dónde está el Mentiroso? Bueno, no quiero saberlo, guapa. Lo que pasa es que en esta casa no pasa... Mira, lo que pasa en esta casa... ¿Cómo, cómo? ¿Puedo volver a empezar? Lo que pasa en esta casa no pasa en ninguna de mis películas. Para que luego digan que una película sobre un travesti de Matalajañas que monta una peluquería canina y se acaba enamorando del dálmata de su novio traficante de Altramuces es una historia rara. Porque, bueno, tenían que pasarse aquí unos días para saber lo que es una historia rara de verdad. No debe ser que... ¿Es la consulta del proctólogo que pase el siguiente? Bueno... Esto no es ninguna consulta médica, mentiroso. Es el confesionario de Gran Pringado. Y siéndate ahí que vamos a leer cómo van las votaciones. Ven aquí a mi Vera, que te voy a dar unos cuidados intensivos. Bueno, venga, chicos, por favor, leed las votaciones que esto se está alargando más que el estreno de Manolete. Sí, tienes razón, Ángel. Lee cómo van los resultados, por favor. Vale, pues los resultados... No sé si leerlo o dejar a ver hasta dónde pueden llegar estos dos. Bueno, de momento la cosa está con... Miki Almodóvar sigue con un 4%, el mentiroso un 39% y el esmirriado un 57%. Son parecidos a los detalles. El esmirriado va en primer lugar, el mentiroso en segundo y Almodóvar en tercer lugar. Muy buen resumen. ¡Ven! Enseña a España lo que tiene ahí. Muchas gracias. Por fin la vida me sonríe. Encuentro el amor. España me quiere. Esta casa cambió a mi vida. Yo creo que cuando salga de aquí ya no voy a necesitar el saco nunca más. Adiós secuestro. ¡Hola, libertad! ¿No necesitas el saco? ¿No lo usamos nunca para hacer cosas oscuras? Madre mía, tirarme el saco otra vez. ¿Dónde ha ido el taco? ¿Hay más gente en la casa? ¿Tampoco es plan de dejarlo tirar por ahí? ¿Hay más gente en la casa? Es un cámara de la cruz de cámaras. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a cambiar ya de personaje. Almodóvar, y tú no tienes nada que decir, ¿qué opinas de los resultados? Sí, mira, bonita, lo que quería decir es que si estos dos petardos en el cielo son la gente que admira España, yo de verdad no entiendo cómo mis películas no baten récord de taquillaje. Ya, pues no es por desanimarte, pero va a hacer falta un milagro para que ganes. O sea, ahora mismo no es más fácil que al Zapataqui le den un Goya por Didi Hollywood que que tú remontes. Ay, por favor, ¿qué cosas dice el pequeñín? Mira, tienes, calla, que le voy a decir una cosa aquí a mi amigo. Tienes la lengua más suelta que Victoria Abril en Atame. Como hombre inteligente y premiado que soy, gracias a la Santa María de la cabeza, aún no he jugado todos mis cartones de bingo y yo sé que mis fans de la movida no me van a abandonar. McNamara, actúa. ¿Estás diciendo que tienes un plan para remontar? Por supuesto que sí, hija. ¿O crees que hago mis películas improvisando? Mira, iba a hacer un llamamiento, pero como no soy bueno para los discursos, porque siempre hablo de la Virgen de Guadalupe, pues he decidido dirigir un vídeo con mis razones para que me voten, por favor. ¿Queréis verlo? No, pues aquí lo tenéis. Acción. Y corten. Corten la circulación porque tengo que pasar por aquí y por la calle. Hola, yo soy Pedro Almodóvar y tú no. Y te voy a dar las razones por las cuales yo debería de ganar Gran Pringado. Y acción. Bueno, yo debería de ganar Gran Pringado porque así obtendría financiación para la próxima película, que es una película que va a ser una road movie por tordesillas. En vez de coche vamos a utilizar un burro. El burro toda la vida ha querido ser burra y por ello se trasviste y le vamos a colocar una peineta de color rosa entre las orejas. Estamos en negociaciones con Adrián Brody para hacer el papel de burro porque ya viene con el hocico incorporado. Debería de ganar el Gran Pringado porque todo el mundo se cree que va a ganar el esmerrado o el mentiroso. Y claro, todo el mundo sabe que una buena película tiene que tener un giro inesperado al final. Es lo que me ocurrió a mí en Todo sobre mi madre, que una de las actrices se me puso mala de comer cardillos y tuvimos que llamar para ese papel a Toni Canto. Pero la razón más importante por la que debería de ganar el Gran Pringado es que así podría comprar un gran saco de altramuces o también de modos totos para dárselos de comer a mi McNamara, que se me está quedando el huesito. Y además es que tiene mucho vicio. Come, come. Este es mi correo, electronic. O puedes enviarme un e-mail. Haz clic, mátame ya por piedad o que me mate alguien, por favor. No conservas nada de dignidad. Es que estás más acabado que Rosy de Palma el día que prohíban el cubismo. En fin, votadme, ¿eh, chicas? Votadme. Y corten. Gran Pringado. Ya está. ¡Chan, chan! Mira, con este final van a llorar más que cuando Carmen de Mairena perdió su carta de diputada. Que no la tuvo nunca, pero bueno. ¿Eh? Dígame usted. Da igual. Bueno, tenemos dos días para comprobar si el llamamiento de Almodóvar hace efecto. Mientras, os recuerdo a todos que podéis seguir votando en la encuesta de la página de Facebook de eso es lo que hicisteis. No le hagáis caso a Almodóvar, ¿eh? Votadme a mí. O a mi voz mentirosa, mi cari, que me da igual. Necesitamos el premio para la luna de miel. Ya hemos ido. Hicimos el camino de Santiago en carro caballo. No, no le hagáis caso, que no hemos ido a ninguna parte. Si no hemos salido de esta casa, aunque es verdad que un poco sí hemos cabalgado. Bueno. Bueno, ya, venga, ya, suficiente. Oye, Smirriao, una cosita. Hablando de salir de la casa, hay una persona muy especial para ti que te ha dejado un mensaje. ¿A mí muy especial? ¿Quién es? ¿El cura que nos va cazado? Ah, ah, no. Es Falete. Mira. ¿Conoces el programa de Gran Pringao que hemos montado? No, no, cuéntame. No, tenemos ahí a un personaje que hace Dani Mateo que se desmirrea o que es muy gracioso y era para ver si lo conocías. A Dani sí. ¿Sí? Siempre. A Dani sí. ¿Quién es? ¿Están los huesos? Grande. ¿Sanorésico? Es un amigo de Dani Mateo. Ya ha oído lo que ha dicho. A mí no me conoce de nada. El del moño. Yo a él tampoco lo conozco. No lo conozco. Aunque no decía lo mismo cuando le hacía pollo al horno relleno con dono. Que eso sí que le gustaba. Ahí sí que me conocía. Desde luego, este chico tiene más trapos sucios que la lavadora de Carmen Maura en Mujeres al Borde en un ataque nervioso. España verá quién quiere que gane, de verdad. A mí, mira, yo ya desisto. Sí, señor. Muy bien dicho. Pues eso mismo, que España verá, ¿no? En dos días lo sabremos. Y ahora despedimos la conexión. Suerte, chicos. Hasta luego. No me estoy poniendo a palote. Un mes y medio de grandes momentos. Soy un hombre. Y estoy muy mayor. Ya, ya. De personajes que nunca olvidaremos. Soy un padre mentiroso. Ya, ya, ya. Y sobre todo, de muy poca vergüenza. Un poco de frío, ¿no, Dani? Llega el final más esperado de la historia de la televisión desde el último episodio de Perdidos. Un experimento sociológico sin igual. ¿Qué coño? Aquí lo que empieza es el despiporre, padre. Termina Gran Pringao. ¡Corte! ¡Corte! Solo quedan tres finalistas y tú decidas el ganador. Por lo tanto, los tres finalistas de la primera edición del Gran Pringao son el esmirreado, el esmirreado, perdón, el mentiroso y don Niki Almodovar. Vota hasta el viernes en nuestro Facebook y no te pierdas el apoteósico final. ¿Habrá boda final? ¿Quién será el ganador de esta primera edición de Gran Pringao? Es más, ¿qué demonios es el premio? Pues todo este viernes. ¡Corte!